¿Qué es lo que lo motivó a iniciar una acción de amparo por la habilitación del shopping? En principio que uno de nuestros roles como legisladores es tratar de cumplir la ley, que se cumpla la ley sobre todo del gobierno, y acá veíamos una irregularidad manifiesta. Era una construcción ilegal. Y una construcción ilegal en un barrio importante de la ciudad y una construcción de envergadura. Están planteando hacer un nuevo shopping en Palermo, más volcado al rubro gastronómico, en una zona de por sí gastronómica. Entonces nos parecía que esa obra tenía que tener una aprobación y un debate parlamentario, porque además necesitas para habilitar esa obra que se discuta en la legislatura, porque no está permitido en el Código de Planamiento Urbano que en esos terrenos del ferrocarril se haga esa obra. Bueno, nosotros creemos que la ciudad ya tiene suficientes shoppings e hipermercados. Por eso incluso presentamos un proyecto para que no haya más shoppings ni hipermercados en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que hay que priorizar el negocio minorista, el pequeño y mediano comerciante, y no estas grandes superficies comerciales que lo único que hacen es perjudicar a las pymes y también encarecer los productos, porque claramente esa concentración lo que termina siendo es encareciendo todo, la comida, la ropa, todos los servicios, todos los bienes que nosotros necesitamos para vivir y manejarnos. Los shoppings claramente han demostrado que terminan siendo un factor de encarecimiento y no de mejora del valor de los productos. Y además hay que discutir públicamente, eso es lo que falta, discutir públicamente. Si queremos que haya un shopping, hay que consultar a la ciudadanía y a los comerciantes de la zona de Palermo si quieren que haya un shopping, porque todos queremos que esa zona esté mejor. Claramente vos haces un shopping, más shopping estas características, y además un shopping con enfoque gourmet, como le llaman, en una zona que ha crecido con los pequeños desarrolladores de gastronomía, que ahora se van a ver con una competencia muy fuerte de los grandes jugadores del comercio y la gastronomía, que se van a instalar ahí y que lo van a hacer, que eso va a irradiar en el entorno a alquileres más caros aún de los que ya tienen caros Palermo, con lo cual cada día va a ser más difícil que haya emprendedores o comerciantes pequeños y medianos que puedan poner, por ejemplo, un restaurante o un bar. Entonces, este es el efecto que tiene el shopping. Nosotros lo que implica es un modelo de ciudad y nosotros un modelo comercial en la ciudad. Entonces, nosotros claramente no estamos a favor de ese modelo de comercio, que ya se ven los resultados malos que tiene para la ciudad. Por eso nos oponemos a ese nuevo shopping, pero además aceptamos que eso lo pongan. Si hay un proceso participativo, como establece la Constitución de la Ciudad, hay una doble lectura en la legislatura, hay 40 diputados que levantan la mano, que le dicen que sí, y ahí la ciudadanía viene y opina a favor en la audiencia pública. Lo que no pueden hacer es escamotearnos esa discusión y querer meterlo por la ventana como están haciendo. Nosotros presentamos un proyecto específico para que no haya más shoppings ni hipermercados en la Ciudad de Buenos Aires, que estén lo que están, pero que no haya más. Esto comprendería a este shopping arco de Buzmet. Y también avalamos la anulación de la ley que en forma irregular le dio supuestamente autorización para poder hacer el shopping. El amparo tiene un año, recién ahora salió a medio de la, pero el amparo nuestro tiene un año. También está planteada la ilegalidad de esa ley.